Mi nombre es Evelyn Meriño, representante de Innovarte Caribe, una marca dedicada a promocionar la cultura del carnaval de Barranquilla y la tradición de la talla en madera en el municipio de Galapa Atlántico. A través del Marketplace hemos podido tener esa cercanía con nuestros clientes a través de una foto, a través de los productos que manejamos. Los invito a comprar artesanías colombianas, ayudan a la economía de muchas familias las cuales derivan su sustento de esas artesanías que laboran con mucho amor y dedicación.